¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, muy buenas a todos amigos de Amante de la Comerciene Yo soy Grodin, aquí en mi canal FitComercicene Casualmente te hablo de temas relacionados con el Comerciene Te me meto videojuegos y alguna que otra vez Temas de opinión personal Vale, mirad este GIF Estos son GIF sacados de los trailers, ¿vale? La famosa escena de Diana subiendo una trinchera Y empezando a parar balas de los alemanes, ¿vale? Bien, esta escena estuvo a punto de ser eliminada del metraje De la edición de cine O así al menos lo afirma la directora Patty Jenkins en una entrevista a Fandango Vamos a ver Vamos a ver Si nos ponemos en materia, ¿eh? A ver Es que esto es muy fuerte, tío Me cabrean Luego dirá la gente, algunos Que yo no le he hecho mierda a Warner, ¿vale? Warner no sabe editar Y eso es lo que le pasó a Batman v Superman En la versión de cines Que la edición fue una puta mierda Porque fueron los recortes que hizo Warner Que esto me cabrea, ¿eh? Según la máxima responsable del filme Patty Jenkins A los productores les parecía irrelevante Ver a Diana parar balas sin medida Pero para Jenkins Es una escena perfecta Para ver lo que significa ser una heroína O sea Esta escena Para muchos de nosotros Al menos en los trailers Luego veremos Yo cuando vea la peli Igual, igual, no lo sé Cambio de opinión Pero para muchos de nosotros Esta Es la escena icónica De Wonder Woman Que está ya subiendo por la escalera Ojo, tal como se ven los trailers Trevor ¡Diana! Como en plan de que no suba Y ella poco a poco Dirigiéndose Como se va la escena No más land Tierra de nadie Bueno, la tierra de nadie Por si alguien no lo sabe Es el espacio de tierra Entre dos trincheras Entre la de un bando Y la de otro Pues por lo visto En ese espacio De esa trozo de tierra Hay Gente a la que Wonder Woman Quiere salvar Y la tipa No se lo piensa Sube por la escalera Los gritos de Trevor ¡Oh! ¡Diana! Y los alemanes Empiezan a dispararle Y ella A esquivar Bueno, esquivar no Parar balas Con los brazaletes Y luego con el escudo Y para Jenkins Esta es una escena Clave de la película Y para Warner Fijaos la distancia Entre La productora Y el director El director dice Que es una escena Clave de la película Porque vemos Lo que significa Ser una heroína En el sentido de que Subirse Y exponerse Al fuego enemigo Porque Diana No sabía muy bien Si era capaz De pararlo Por lo visto O sea, quiero decir Sí, mucho Mucho amazona Mucha super poderosa Todo lo que tú quieras Pero joder Nunca se ha puesto En una situación así En Temiscina No hay Ametralladoras Pero para Warner Bah, eso Es irrelevante Eso No importa mucho Eso Bah Ni siquiera A nivel visual Warner Ni siquiera A nivel visual Te parece Impactante Porque a mí Chicos A mí Me parece Una escena Muy poderosa Tremenda De hecho O sea No sé Cuán larga Es en la película Porque os digo No la he visto Aquí en España Se estrena el día 23 Por la huelga De dobladores Tengo unas ganas Locas de verla Y os tengo Muchísima envidia A todos Pero esto demuestra Algo Y es algo Preocupante Yo no sé Si Zack Snyder Porque no lo sé Tuvo presiones De Warner Para recortar La película De esa manera Y sobre todo Aquí Patty Jenkins Demuestra que Warner Se mete En la edición Oye Patty Quita esta escena Que no Coño Déjame en paz Es que nos Parece Irrelevante Igual Zack Por su nivel De compromiso Con Warner Y con el DCU Obviamente Tuvo que aceptar Patty Jenkins Al ser Entre comillas Solo una directora Dijo Mira Esto se queda Y si no Que os den por culo Así de claro Entendid lo que os quiero decir Quizás Zack Snyder No se podía Cabrear Con Warner Porque tenía Mucho En juego Ese es el punto Eso es lo que yo creo Que está pasando Aquí Y es Algo Tremendo Es que Mientras más las veo ¿En qué cabeza Cabe? O sea Tú eres un productor ¿Vale? Te pones a ver esto Y piensas Que de verdad Esto No le va a gustar Al público Que esto No significa nada Que esto No es épico De verdad Warner Es que Que de verdad Es que Es que No sé Ni cómo expresarlo O sea Me parece Tan brutalmente Absurda La idea Que es que Me da por No confiar En Warner No sé A vosotros O sea Me encantaría Que me lo dejaseis En la caja de comentarios Que paraseis el vídeo Y me lo escribierais Después de escuchar A Patty Jenkins Decir esto A la directora Del éxito De Wonder Woman Podemos esperar Para sacar versiones Para sacar versiones Extendidas Lo hizo con Batman v Superman Y con Suiza de Squad Parece ser Que con Wonder Woman Están diciendo Que no lo han hecho Cosa que aplaudo Ojo A mi me encantan Las ediciones Extendidas Ediciones especiales Llámala como quieras Pero cuando Tienen un sentido Cuando aportan Algo Lo de Batman v Superman Fue un destrozo Fue Un asesinato Cinematográfico Claro Vemos la Extendida Podemos disfrutarla Pero es que No es la versión Extendida Esa era la versión Completa O sea La visión Que tenía Zack Snyder Lo otro Fue un recorte Absurdo Cinematográfico Por parte De Warner ¿Entendéis el punto? No son escenas Extras Son las escenas Que tenía que haber Llevado la película En un primer momento Y por eso Se llevó tantísimas Críticas Tantas críticas Que Para muchas personas No va a remontar A nivel personal Hasta todo un par de años Que la vuelvan a ver Y dice Hostia Pues no era tan mala Hablo para la gente Que ha destripado Batman v Superman Y lo de Suiza de Squad Que la versión Extendida No aporta Nada Pero Nada Nada Todos queremos ver Al Joker de Jared Leto Haciendo alguna Que otra cosa Con él acá Dorado Y con media Cara quemada O el famoso Bofetón A Harley Quinn Bueno A Harley Quinzel Porque era la Doctora Todavía Bajándose del coche Bajándose del coche Entendéis el punto Yo No Puedo Confiar En Warner Confío en el DCU Sí Confío en sus directores Sí Confío en Zack Snyder Sí Confío en Warner No Warner Tiene que aprender A quedarse En los despachos Y dejar De joder Está claro Que tiene calidad En los directores Está clarísimo Pues déjales trabajar No es como Marvel Studios Que aunque los directores Le echen gana A ver Más de uno Solo es su primer proyecto Grande Que ha pasado Vale Es lógico Que estén por encima Pero no pisoteando Y para mí Warner Está pisoteando A sus artistas Zack Tiene muchas implicaciones Vale David Ayer Para mí Que David Ayer Fue ninguneado Porque están diciendo No es que Habíamos ido a regrabar Para meter escena divertida Eso es coger Al director Y darle Un par de palmaditas En la espalda Que como se ponga Tonto Le damos un par De bofetones Y aunque a mí Squadron suicida En global Me gusta No me parece La gran cosa Pero vamos a ver Me gusta la película Mientras más la veo La opinión Más se desinfla Pero sobre todo Porque como hicieron La versión extendida Estoy cabreado Con ese proyecto ¿Entendéis? Pero es que Esto es demasiado Tío ¿Hasta cuándo Warner Va a dejar de joder A los directores? Patty Jenkins Se plantó Y dijo que no Pero Y los siguientes Ojo Y esto podría explicar Por qué a Warner Se le van Tantos directores Porque cuando a lo mejor Los directores llegan Hombre El Fumodilla Por ejemplo El Uno de los directores Que dijeron no a The Flash Llega el tío Hola Hola Warner Mira este es el guión Vale vale Y a lo mejor Warner Le dicen un par de cosas Y el tipo dice Uuuu Si esto es así Que estamos leyendo Un borrador Cuando tenga que rodar Con ellos Va a ser un puto infierno Y quizás Ahí tenemos la explicación Por qué Tantos directores Dicen que no A Warner Quizás que Warner Está Tan nerviosa Por hacer dinero Con los superhéroes Como está haciendo Marvel Que presiona A sus directores Los presiona Los ahoga Los asfixia Y más de uno Por puro instinto De supervivencia Cinematográfico Dice mira Ahí os quedáis Ben Affleck El propio Ben Affleck Ha tenido problemas De alcoholismo Por lo menos De alcoholismo No sabemos Ha tenido otros problemas Pero por lo menos Ha declarado de alcoholismo Por la presión La presión Esa es La de los medios El bullying En internet La presión De Warner Porque hay un guion De Batman Y una buena película De Batman Al menos Habría que pensar Que es una Por lógica Una mezcla De todo Pero hasta Que punto Warner Ha Agarrado El cuello De Ben Affleck Y lo ha llevado Al límite Al recaer En el infierno Del alcoholismo Habría que pensarlo Y mucho Pero mucho Bueno Esta es mi opinión Ya sabéis chicos Si os ha gustado el vídeo Quieres apoyar al canal Me gusta Y compartirlo Compartir los vídeos Porque es la manera De ayudarme En serio Sabéis que el algoritmo De YouTube Va fatal Darle a la campanita Para que os lleguen Las notificaciones Seguidme por las redes sociales Las tenéis todas En la descripción De este vídeo Si queréis verme En directo Suscribidse a mi canal Secundario Que es donde hago Los directos Feed random videos Tenéis el link En la descripción Como todo Como también El grupo de Facebook Los Feed Corps La comunidad De este canal Con sus más de 8000 miembros Y de verdad Gente De verdad Con el corazón En la mano Sinceramente Después de escuchar A Patty Jenkins Decir esto Que Warner Quería eliminar Esta increíble escena Pensadlo Por favor Pensadlo Sé sinceros No pasa nada ¿Qué pensáis De Warner Y sus decisiones De Cortar metraje En serio A mi me cabría Y mucho ¿Y a ti? No pasa nada